Si, cuéntame, mis pedidas para mi futura, si era que te voy a curar, y yo no sé hacerlo así, como dice Estaba buscando, para estar en el camino, no me estaba buscando, oh no En todo mi cariño, en todo mi cariño, con todo mi cariño, en todo mi cariño, es que yo sentí, cuéntame, mis pedidas para mi futura, si era que te voy a curar, y yo no sé hacerlo así, como dice ¡Gracias! 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 Esto es bien, que hay después ahí ¡Canada, cadena, cadena! ¡Alecto! ¡Alecto! ¡Aー! A abajo, abajo, abajo ¡Bienso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!